La verdad es que estamos contentos, porque hay prácticamente 100 comercios adheridos y todos los días se van adhiriendo. Muchos que lo habían probado el año pasado estaban contentos, habían podido comprobar, por ejemplo, la reducción en el costo de energía. Los empleados también estaban contentos, a pesar de que en el primer momento generó un reacomodamiento familiar, pero estaban contentos. También es cierto que, bueno, estas noches y justamente la noche también estuvo fría, ya empiezan a estar muy frías. Y eso genera que no haya movimiento muy tarde. Hemos hecho un mapa interactivo donde aparece la localización de todos los comercios adheridos. Además de que hay una lista, todo eso aparece en las redes. Y bueno, vamos actualizando la lista con todos los comercios adheridos. Bueno, digamos, logramos que las cadenas de electrodomésticos se sumaran a la propuesta. Se logró también que los supermercados bloquearan la venta de electrodomésticos para no generar una competencia desleal. A ellos, a las 6 de la tarde, se bloquea la venta de electrodomésticos. Análisis hacen de aquellos que todavía no se han sumado. ¿Esto resta a la hora de poder convencer a la gente de que salga en un horario que no está acostumbrado, el santarroseño o la santarroseña, o aquel que viene de afuera? Bueno, la intención es que en los años venideros, como cualquier capital de provincia, el centro haga horario corrido en estos meses de invierno. Y hay otra cuestión, que es lo que nos está tocando vivir en cuanto al tema sanitario, que nosotros, digamos, de esta manera estamos evitando la circulación nuestra y de los clientes en horarios de más frío. ¿Ayer no se vio un gran movimiento de gente? ¿Qué análisis vieron ustedes? No, yo he hablado con algunos comerciantes y sí ha habido movimiento. A pesar de haber sido el primer día, sí ha habido movimiento. A lo mejor no se ha visto reflejado todavía en la facturación. No, yo he hablado con algunos comerciantes y sí ha habido movimiento.